Hola, soy Gastón Lescano y los invito a ver la entrevista del hincha por O'Higgins TV. Hola Gastón Lescano, mi nombre es Hans y la pregunta mía es ¿Cómo tú sientes la hinchada de O'Higgins? ¿La barra, el aliento? ¿Cómo estás Hans? Bueno, la hinchada es excelente, la verdad que el apoyo siempre lo he dicho es fundamental y nos hacen sentir local donde vamos porque siempre nos brindan un aliento y un apoyo importante o incondicional para nosotros en cada momento y en cada partido así que muy agradecido a ustedes y ojalá lo sigan haciendo de la misma manera y nosotros demostrándole dentro de la cancha. Hola Gastón Lescano, mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se siente usted acá en la sexta región? ¿Y por qué piensa usted que la gente lo quiere tanto acá en Rancagua? Bueno, nada, acá la verdad que en la región me ha tratado muy bien desde que llegué creo que el apoyo fue fundamental tanto hacia mí como hacia mi familia y creo que la gente me respeta más que nada por la entrega que he tenido con el club saliendo o no las cosas, creo que siempre la entrega fue al máximo y es el reconocimiento que me hacen sentir fuera de la gancha. Hola Gastón Lescano, mi nombre es Sebastián y te quiero hacer la siguiente pregunta ¿Por qué decidiste ocupar la camiseta número 11? Hola Sebastián, no, la camiseta solamente fue una decisión mía cuando llegué al club había varias camisetas, varios números por usar bueno, la 11 yo la he tenido por ahí en Argentina, en algún otro club la he usado cuando era chico también la usé varias veces en los clubes infantiles y bueno, se me dio más que nada agarrar ese número por eso porque la he usado y sentía que me iba a ir bien con ese número y me tenía mucha fe así que lo elegí por eso. Hola Gastón, me llamo Leandro Miranda y te quería hacer la siguiente pregunta ¿Qué sientes al entrar con la camiseta de Gino a la cancha? ¿Qué tal Leandro Miranda? ¿Cómo estás? La verdad que es un honor poder vestir la camiseta 11 de O'Higgins y obviamente más aún cuando me salen las cosas porque es una alegría enorme para mí, para mi familia y para la gente cuando nos va bien, tengamos el número que tengamos pero a tu pregunta es más que nada eso un orgullo, un honor enorme poder llevar ese número Hola Gastón, buenas tardes Mi nombre es Félix Carrasco y la pregunta es la siguiente ¿Tú como al igual que todos nosotros, sueñas con el campeonato? ¿Qué tal Félix Carrasco? La verdad que obviamente que siempre uno sueña con el campeonato mientras haya posibilidades nosotros vamos a luchar y creo que es el sueño de todos tanto como jugador, cuerpo técnico y la gente hasta que tengamos, te vuelvo a repetir posibilidades el sueño va a estar intacto y vamos en busca de ello ojalá se nos pueda dar Hola Gastón Lescano, mi nombre es Roberto Cabezas y te quería preguntar en lo que piensas tú cuando hace un gol Hola Roberto, la verdad que cuando uno convierte un gol en particular en mi caso una alegría enorme o una satisfacción muy grande se cruza un montón de cosas por ahí por la cabeza más que nada el trabajo de la semana el trabajo de todo el tiempo que he venido haciendo el apoyo de mi familia siempre se cruzan todas las cosas lindas las cosas bonitas que uno pasa así que la fortaleza de jugadores es eso más que nada la familia y el trabajo que realiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!